Ahí está Anthony adelantándose, cambia de frente Mateo, lo pone a correr a Luciano Rodríguez que lo va a encarar a Mayada Pase al medio para Alan Medina, centro pasado buscándolo a Ventacurla, bajó Diago Vecino, gol ¡Tiago Vecino, gol! ¡Tiago Vecino, gol! ¡Tiago Vecino, gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool, Tiago Vecino! Alan Medina levantó el segundo palo, la mete al medio Ventacur y Tiago Vecino se estira con su pierna derecha para mandarla a guardar, para vencer la resistencia de Deamores que se estira pero no llega ¡Tiago Vecino! Lo tuvo el otro día y no lo pudo convertir y aparece el goleador del Negri Azul aparece el hombre gol de Liverpool, Tiago Vecino estirándose en el área chica la bajó un 9 y la mandó a guardar el otro, Seré, está ganando Liverpool 1-0 Fotocopia del gol clásico del Colo Ramírez, la pelota vino desde la derecha bien pasado Ventacur, la bajó notablemente hacia el centro Tiago Vecino prácticamente solo, la toca con derecha, no llega de Amores concreta el resultado, Liverpool estaba jugado a ganar este partido, puso 2-9, ahí está la respuesta Viví la emoción del fútbol en Tullainía por El Espectador Se abre la cueva, enfría las cosas Brito, no quiere sobresaltos el arquero del Negri Azul que ha sido fundamental, Seré Totalmente, y Liverpool queda con Siles, Barrios y Medina en el medio la línea de 4, esos 3, y arriba más centralizado Luciano con Ventancur Rechaza ahorita la pelota de Luciano Rodríguez, pelota para Siles va encarando el ex hombre de Danubio, se apoya atrás ahora Siles con Federico Pereira pelota larga de Federico, no, apoya el medio para Barrios Barrios que ha jugado bien también en el mediocampo Liverpool ahí está otra vez Siles, manejando la pelota, se adelanta Liverpool va tocando con Ventancur, hay falta sobre Siles, dice que Sioto Hitch va a haber tiro libre, no, deja seguir, ley de ventaja la pelota es de Medina, va abriendo para la izquierda, 3 para el paraguayo Zamudio se adelanta Liverpool, ahora el que defiende es Peñarol tampoco se puede descuidar el carbonero, y atención que esto es por puntos y también por goles, más allá de perder hoy Peñarol quedan 90 minutos más en el campeón del siglo no puede regalarse Peñarol adelantándose, buscando el empate porque lo puede pagar caro, la toca Liverpool va saliendo el negro de la cuchilla, pelota de Barrios para izquierdo de izquierdo para Pereira, levanta largo Federico buscándolo a Ventancur que pica permanentemente y controló, y se metió en el área y remató y gol, y gol, y gol 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 Ventancur, gol Ruben, gol de Liverpool gol de Liverpool, Ruben Ventancur Ventancur pelotazo largo de Federico Pereira y Ventancur que no para de picar a las espaldas de los zagueros gana contra Menose controla notablemente de pecho la acomoda para su derecha y saca el latigazo cruzado abajo vuela de amores pero nada puede hacer el arquero de Peñarol Ventancur entró en el segundo tiempo asistió para el gol de vecino y ahora lo hace él Ventancur pone el segundo para Liverpool que en 81 minutos de juego está ganando 2 a 0 Federico Pereira mete un bochazo magistral en profundidad lo ve picar a Ventancur se la mete en el pecho la controla le gana Menose y lo mata de amores contra el palo derecho empieza a cerrar el partido pero ojo no es solamente el partido son dos goles de diferencia viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador se descuida Peñarol